El acuerdo salarial hasta el 10 de diciembre es parte de la actual gestión. Lo que sí podemos hacer es no condicionar la gestión entrante. A partir del 10 de diciembre, 11 de diciembre que es lunes, empezaremos a trabajar para analizar cuáles son los números, cuál es el saldo de las cuentas, trabajar esos cuatro días que quedan para poder pagar el aguinaldo y dejar las cuentas lo más ordenadas posible para empezar el año 2024. Se habló de la posibilidad o imposibilidad, mejor dicho, de pagar un incremento al básico. Se está buscando un esquema de una suma para poder llegar de la mejor manera a la próxima gestión y ya a partir del 8 de diciembre los problemas del municipio van a ser de quienes hablan. Un bono de 30.000 que alcanzaría a los jubilados y también a los contratados. ¿Se está en condiciones entonces? Eso es lo que se viene hablando. Hace 10 días atrás no estaban incluidos los jubilados y es que se pidió o pidió el gremio, los dos gremios, que esté contemplado los jubilados porque cualquier aumento que se dé tiene que estar impactado también en los jubilados y pensionados del municipio que son aproximadamente 130 y es por eso que se estaba discutiendo esa letra chica de si estaban incluidos o no los jubilados y pensionados. ¿Cuánto tiempo representa el 90% del presupuesto el pago de los sueldos de los trabajadores? Hace mucho porque en marzo, yo siempre trato de mirar las notas que me iban haciendo en cuanto a este tema que es tan importante como las finanzas públicas, ya el año pasado advertía que se terminaba el año 2022 con un déficit, se terminó con un déficit de casi 400 millones. En el año 2023, en el mes de marzo, después del cobro del pago anual, también advertí que si se gastaban los fondos del pago anual, no iba a quedar nada durante el año y se iba a llegar de la peor manera a diciembre. Los ingresos lamentablemente no crecen junto a la inflación. Le expliqué hoy en el Consejo Deliberante, la coparticipación federal con estas últimas decisiones del Ministro de Economía, Massa, impacta no solamente a la provincia, sino al municipio, la devolución del IVA, la exención de ganancias, lo he planteado como diputado nacional y veo que ahora, después de la elección, son muchos los gobernadores actuales que están pidiendo que se les compense esa pérdida. Entonces, cuando estamos del lado del poder gobernante, no nos oponemos o no cuidamos a nuestros vecinos y cuando nos conviene, nos ponemos en contra. Creo que hay que pelear siempre por los vecinos, es mucha la plata que se pierde por la baja de la coparticipación y también por regalías petroleras. Liquidar este ingreso tan importante de la provincia y del municipio con un dólar a 350 pesos que está planchado, lo único que no aumenta en este país es el dólar porque no se quiere devaluar, parece que está la palabra devaluar y se le deja el problema al que sigue, al presidente que sigue. Cuando esté la devaluación va a tener más ingresos el municipio porque hoy en día se están entregando el petróleo a un precio inexistente, 350 pesos por dólar no existe, no lo consigue nadie.